Real 70 Dos, tres, agua Yo sé que hay quien cobra por barrer la calle Por recoger a un ser cuando se desmaye Por ayudar a un impedido con sus barreras Y por limpiar la escena del crimen de tu cena Por arreglar lo que te probaste y no te quedas Por apartar un bloque de la carretera Por limpiar el baño donde tú Dejaste hasta la salud de una borrachera Tú no crees más humano alar la cadena Respetarle a otro ciudadano su cera Saber que un impedido no es quien lleva ruedas Es cualquiera que se pierde en su mismo sistema El capitalismo es lindo pero de espera Te llena de excesos que ni te llenan Recibes dos besos que no hacen por uno Que flaco está tu corazón mientras más come tu insumo Olé La, 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 la La, la, la La, 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 la Si no creyera en la balanza Salphys performance En la razón del equilibrio Oye Si no creyera en la balanza En la razón A mirar otros seres por encima del hombro Pero no puedes comprar amor como un bolso Con todas tus cuentas de ahorro Olé La, la, la La, la, la La, la, la Si no creyera en la balanza En la razón del equilibrio Si no creyera en la balanza En la razón En la razón En la razón En la razón Y un